Te dije que al cambiarnos nos pusiéramos al día. Ya perdónalo, hay una puerta abierta para estos casos. ¿Cuál? 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 La del módulo del IFE que corresponde a su nuevo domicilio. ¿Viste? Te dije que no recogen la credencial hasta que nos entregan la nueva. Tu credencial para votar al día, ¿eh? Habla bien de ti. Instituto Federal Electoral. IFE. Instituto Federal Electoral. IFE.